A Cachilleros ya se los prendimos fuego, a San Lorenzo los torrimos en poderos. A Bellanera lo defiende un policía, hay que escuchar que son las hinchadas unidas. Quiero que sepan que se les es la alegría, aunque no estén tan yo colocados en la vida. Cuando me muera no quiero nada de flores, yo quiero un campo que tenga estos colores. Y dale 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 oh, a Cachilleros ya se los prendimos fuego, a San Lorenzo los torrimos en poderos. A Bellanera lo defiende un policía, hay que escuchar que son las hinchadas unidas. Quiero que sepa que se lece la alegría Aunque no entiendas yo por bocado en la vida Cuando me muera no quiero nada de todo Yo quiero un campo que tenga estos colores Y dale, 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 dale vos Y dale, 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 dale vos Y dale, 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 dale vos Y dale, 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 dale vos